¡Eso ya! ¡Esta vez se me iba a poner! ¡Sigue ahí, lo que hay que ir! ¿La abre todavía en verdad? Ya le abrían la puerta y ya entran los suaves ¡Ven a correr, por favor! ¡Me van a matar! ¡Están aquí adentro, por favor! ¡Están aquí adentro! ¡Por favor! ¡Por favor, mi papá, venga! ¡No, no, no! ¡Están aquí adentro, mi papá! ¡Dígame! ¡Están aquí adentro de la casa! ¡Me van a matar, mi papá! ¡Están aquí adentro de la casa! Lo acumulaban a que lo buscaran, pero no era otra cosa Él tiene hijos, se estaba casando Sí, tiene dos hijos Menores de edad Menores de edad Uno de cinco Uno de cinco Y uno de tres Y uno de tres Sí, prácticamente Fue la mujer que lo vendió Obijó Donde ellos estaban Y ahí porque lo arroparon No entiendo por qué ella hizo eso Donde ese apartamento, ¿de quién era? De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la esposa de él Dicen que ayer la agarraron Allí a la mamá Mi hermano llamó a mi mamá Y le dijo que le iban a matar Ella le envió la educación a la policía Y envió fotos también Y me lo pusieron a buscar cuarto Y era para vendérmelo y matarlo ¿Quién le puso a buscar dinero? La mamá de ella Y él estaba buscando dinero para moverse La policía nacional informa que un reconocido delincuente cayó abatido la tarde de hoy En medio de un enfrentamiento a tiros con agentes policiales Que trataron de apresarlo en el residencial Buenaventuranza En lo que es Santo Domingo Norte Próximo a la avenida Jacobo Macruta Y el presunto delincuente abatido Respondía al nombre de Nervi de Jesús Rodríguez De 22 años de edad Y quien era conocido en el bajo mundo como Nervi En medio de este enfrentamiento a tiros Resultaron con heridas los agentes policiales Roberto Armando Vázquez Andino Y el cabo Hernán Tapia Santiago Reiteramos que en poder de este reconocido delincuente Que era buscado con atención a varias órdenes de arresto Se ocupó una pistola ilegal En esta intervención policial resultaron detenidas dos mujeres Las cuales se encuentran siendo investigadas en estos momentos La Policía Nacional informa además Que amplía las investigaciones En torno a este incidente ocurrido La tarde de hoy en el residencial Buenaventuranza En Santo Domingo Norte Gracias por ver el video